Por el número de guías de transporte expedidas, la de Río Verde es la tercera en importancia de las 38 asociaciones ganaderas de San Luis Potosí, informó el presidente de la asociación local, Omar Guillén Castillo, durante la asamblea anual ordinaria celebrada este domingo con la presencia del alcalde de Río Verde, la presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso del Estado, Viana y Montes, y el presidente de la Unión Ganadera Regional, Helio Serrato Pérez. No tiene la idea de que Río Verde es, ya se los he dicho, que Río Verde es celotero, que Río Verde es agricultor, que es naranjero, no, Río Verde es ganadero, señores, y con palabras, con papeles se demuestra que tenemos el tercer lugar en la expedición de guías a nivel estado, de las 38 asociaciones donde pertenecemos, y hay mucha movilización aquí de ganado en Río Verde. Sin embargo, este estatus en Río Verde está en riesgo y en sí en todo el estado, por el año crítico 2019 que se avecina, donde la falta de lluvia será un factor que hará entrar en crisis a la ganadería. Las expectativas no son buenas para la actividad económica de este municipio para este año 2019. Tenemos pastizales raquíticos, bordos de abrevaderos secos y una escasa cosecha, son motivos de preocupación para los ganaderos de Río Verde, pues estamos en meses difíciles para la actividad económica muy importante en la región. Con la presencia de unos 100 ganaderos, la asamblea tuvo una representación significativa. Ahí se exterraron diversas opiniones sobre el rumbo del sector primario, y el presidente de la asociación aprovechó para ofrecer un informe del estado que guarda la organización. Los ganaderos reconocieron el trabajo del alcalde de Río Verde, Ramón Torres, para trabajar a favor del campo con la entrega de apoyos en tiempo, y la firma de convenios con el estado y la federación para lograr mayores recursos. La diputada local señaló que hay cambios en la ley que ha impulsado para mejorar la ganadería, y expuso que a pesar de no tener un recurso de gestoría, se comprometió a dotar de equipo de cómputo a la institución, que fue afectada el año pasado con un robo en sus instalaciones. El ganado de San Luis Potosí, después de 20 años de ese castigo, que creo que fue muy duro para los ganaderos potosinos, hoy desde el 20 de diciembre ya San Luis Potosí puede exportar ganado, y eso pues yo creo que hay que valorarlo, pero también hay que ayudarlos. A la reunión también acudieron representantes del gobierno estatal y federal. Con imágenes de Antonio Sánchez, Noticieros Cable RB.